Hola, 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 muy buenas señores, que tal me encontráis, espero que encontráis estupendamente bien, yo me encuentro maravillosamente bien, hombre a mi este tema me hace gracia, vosotros que videoconsola vais a tener, si la Playstation 5, si la Xbox Series X, la vais a comprar de salida o vais a esperar mucho tiempo, vais a seguir jugando con vuestra Xbox One, con vuestra Playstation 4, vais a seguir tirando del ordenador, del PC, vais a actualizarlo, ¿Qué vais a hacer exactamente para la siguiente generación? ¿Cuáles son vuestros planes? Bueno, aquí yo no tengo ninguna clase de problema, muchos me dicen, ah mira, fastidiate como ha ido el evento de Xbox y tal, a mi me hace eso mucha gracia, porque bueno, eso ya son impresiones personales de cada uno, a mi me hace gracia porque, si yo voy a tener las dos videoconsolas, gracias a vosotros, os lo tengo que agradecer, muchísimas gracias a todos vosotros, voy a tener las dos videoconsolas de salida, voy a tener todos los videojuegos más importantes de salida a lo largo de la generación, Así que en ese sentido, cualquiera de esta gente, voy a tener la Playstation 5 antes que vosotros, voy a tener todos sus videojuegos más importantes antes que vosotros, así que de verdad, hacedme caso que yo no tengo que lamentar absolutamente nada, voy a tener las dos y las voy a disfrutar muchísimo. Pero me hace gracia, cada vez que alguien medianamente famoso, de la industria, se decanta por una de las videoconsolas y resulta ser la que ellos no quieren oír, no he querido poner esta vez los comentarios de los Pipero Lloroniers, Porque es que se meten a muerte contra Game Network, le dicen absolutamente de todo, se quedan pero a gustísimo, le dan por todos los lados, simplemente porque Game Network, pues bueno, sale en un programa de televisión, australiano, es como el invitado estrella, Y dice con una solvencia, oye, breve pero intenso, le preguntan, le preguntan, vamos a leerlo en la noticia, que es lo que ocurre exactamente con el señor de Valve. Me hace mucha gracia el titular, como utilizan el eufemismo de que es cofundador, vamos a ver, este tío es el número uno de Valve, este tío es el mandamá, como que está ya intentando hacerle de menos simplemente por las declaraciones, un poco infantil, ¿no os parece? Game Network, el cofundador de Valve, preferiría tener una Xbox Series X antes que una Playstation 5, ¿no ponen ahí en el título el porqué? que también es muy gracioso. Si tuviera que decantarse por una de las dos, Game Network escogería tener una Xbox Series X antes que una Playstation 5, es mejor, ha dicho en un programa de televisión, no, no ha dicho es mejor, no lo ha dicho, lo ha dicho de otra manera, con otro tono, ha sido graciosete, y por eso los piperos llorones, madre mía, como se ponen, que enrabietados se ponen. Luego a la noche, en el directo, en Twitch, en Sasselandia Directos, leeré todo lo que le dicen a Gabe Newell, que es que es como, es que le dicen de todo, payaso, es lo más light que le dicen a Gabe Newell. Que dice, bueno, esto es espectacular, ¿no? Gabe Newell, cofundador y director general de Valve, sí, con director general de Valve basta y sobra. Ha pasado el confinamiento en Australia, después de que el cierre de fronteras le sorprendiese en ese país. Ahora, como forma de agradecimiento por recogerle a él y a sus amigos, Newell está organizando un concierto y promocionándolo en las cadenas de televisión australianas. En una de sus apariciones, los presentadores del programa The Project le han preguntado acerca de su inclinación consolera, a lo que Newell ha respondido con rotundidad. Ahora, la pregunta que le hacían, esta gente, no pongo las imágenes de vídeo por razones obvias, pero bueno, hay fotografía y tal. Vosotros enseguida podéis encontrar fácilmente lo que son las imágenes en movimiento de lo que es ese programa. Y está muy gracioso cómo se desarrolla todo, es muy cortito. Si Gabe Newell, dice uno de los presentadores, si Gabe Newell tuviera que escoger entre PlayStation 5 y Xbox Series X, ¿por cuál se decantaría? Algo así fue la pregunta que le hicieron al líder de Valve, quien no dudó en responder que elegiría la videoconsola de Microsoft. Y aquí pone, esto es lo que dijo finalmente, es que está muy mal redactado aquí en Valve, en Valve, en Vandal, coño en Valve. En Vandal, y también lo han redactado muy mal, entre de juegos todavía peor, o sea, se ve que les da rabia, no sé por qué, esta clase de noticias, no pasa nada. Si, tranquilo, no quiere decir nada, no pasa nada, es una opinión personal, no hay nada más. Aquí no tengo interés en esa carrera, obviamente hacemos la mayor parte de nuestro desarrollo para PC, pero de las dos definitivamente iría con Xbox Series X, decía Newell en directo. Vamos a ver, no, lo primero le preguntaba, es que está esto fatal, fatal, bueno, pone aquí. Antes de eso, antes de eso, los presentadores del programa quisieron preguntar a Gabe Newell acerca de cuál de las dos consolas es mejor. El cofundador de Valve no se pensó ni un segundo a responder que Xbox Series X es mejor que PlayStation 5 y cuando le preguntaron que por qué en concreto pensaba que era mejor, ha dicho simplemente, por qué lo es. Si hablamos estrictamente en términos técnicos, aquí ya, después del por qué lo es, ya Vandal intenta poner ahí, pero que tranquilos, que no pasa nada, que es una opinión personal, que no pasa absolutamente nada, tranquilidad. No os pongáis nerviosos, Vandal, no pasa nada, porque luego ponen aquí los de Vandal. Si hablamos estrictamente en términos técnicos, es cierto que algunas especificaciones técnicas de la consola son mejores algunas, aunque se está hablando mucho acerca de las posibilidades que tiene cada plataforma. Y luego una última parrafada para intentar equiparar a una y otra. Vamos a ver, señores, joder, macho, es que qué mal lo hacen. Tanto los de Vandal como los detrás de juegos, si hay imágenes, si es muy sencillo, si todo ocurre muy deprisa. Mira, el presentador le dice así, de forma solemne, si tuviese usted que elegir entre una de las bobbies de consola, entre la Xbox Series X, entre la PlayStation 5, cuál elegiría. Y GameNagual, muy rápidamente, y así sin inmutarse y sin pensárselo ni cero coma a segundo, dice, la Xbox. La Xbox. Ya está. Y una de las presentadoras le dice, bueno, ¿y por qué usted elegiría a la Xbox Series X antes que la PlayStation 5? Y también muy rápidamente, sin pensárselo, lo dice, pero claro, de una manera que a los piperos Lloronier le empieza a dar vuelta en la cabeza, que es una cosa que nosotros, hombre, que yo sé, yo no sé si ya la gente quiere caer, si no quieren caer. A mí ya me da pereza, en algo que es tan sumamente evidente, al menos para mí, me da mucha pereza, pero bueno, ya está, mira, así que ya no es cuestión de piperos Lloronier, es que hay gente que se considera Sonier, que se pone muy pesada y dice, bueno, vale, mira, ok. Pero que le pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cree que sería quien mejor que PlayStation 5? Y muy rápidamente GameNagual dice, porque lo es. ¿Por qué no es? Y ya rápidamente, ante las risas del público, como se empiece a reír el público y se empiezan a reír los presentadores, como ahí diciendo, joder, con qué solvencia lo dice el tío, ¿por qué lo es? Se ríen y dicen, a ver, esta no es mi guerra, esta no es mi batalla, yo lo que trabajo en el PC, a mí estas cosas realmente ni me van ni me vienen, pero definitivamente si tuviera que escoger a una y quedarme con una, elegiría a Series X. Así, eso es lo que ocurrió, tal cual, que ni siquiera son capaces de describirlo bien, ni Vandal, ni 3D Juegos, bueno, mira, haya ellos. Pero luego, como las imágenes son como son y como lo dice, hay gente, se lo toma muy mal en los comentarios, se lo toma muy mal. Mira, más allá de eso, más allá de los comentarios, que esto es una opinión personal, que muchos dirían, bueno, pero tiene mucho peso, porque es Gabe Newell, es el tío de Valve, algo sabrá de esto de videojuegos, algo sabrá de hardware, algo sabrá este señor, algo sabrá. Hombre, no es lo mismo que la opinión de un cani que está todo el día jugando al FIFA y que se compra una nueva videoconsola por el Call of Duty, en fin. Sí, está claro que tiene un poquito más de peso el señor Gabe Newell, pero tampoco hay que tomárselo muy así. A mí, por ejemplo, me llama más la atención de esta noticia el aspecto que tiene. El aspecto que tiene Gabe Newell. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido, eh? Joder. Hacía mucho que yo no veía en imágenes a Gabe Newell, lo veía así, con ese así gordito, ¿no? Así, la pinta así de felicidad que tenía con la época de Steam y tal. Y cómo la gente lo veneraba, con razón, por lo que eran esos tiempos, por los precios tan magníficos que dio, las rebajas que había magníficas en Steam. En fin, nos hizo vivir una época maravillosísima en donde en las videoconsolas si vivía una gran depresión, por decirlo así, en PC el tío nos lo dio todo. A precios, tirado. Así que en ese sentido, yo al menos como jugador de videojuegos siempre le estaría agradecido al señor Gabe Newell por lo que ha hecho con Steam. Pero, jo, es terrible, ¿eh? ¿Cómo se pasa el tiempo? ¿Cómo está totalmente cambiado? Ya con esa barba totalmente canosa. Y ahí el hombre no se le reconoce apenas en el rostro. No ya por haber perdido peso, sino, joder, es que en cuestión ha sido de siete años. Si es que no ha sido más, en siete años el cambio es rotundo, es que es total, madre mía. Lo que hacen las cosas, es lo que hacen las cosas. Pero bueno, estas son las opiniones de este señor. Y inmediatamente los piperos lloroniers, para insultarlo y para decirle de todo, empiezan así, y empiezan ya con su partido de fútbol a intentar, pues, decir, no, pero en realidad no piensa eso. Dices tú, joder, macho, qué nivelón. No, pero es que lo dice por... vamos a ver por qué lo dice. O sea, cuando no le gusta oír, cuando no quieren oír alguna cosa de estas, pues, ya le meten... Bueno, le dicen de todo y, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Por qué lo habrá dicho? Pues, según la explicación de los piperos lloronieres, lo ha dicho, pues, porque Sony con PlayStation, pues, se ha sabido hace poco que han invertido mucho dinero en Epic. Y como la Epic Store se supone que es competencia directa de Valve, con lo que es la tienda Steam, pues, que por esa especie de... como se diría... no sé, recelo... Bueno, como esa especie de contraataque, de venganza, no sé, de despecho... Perdona, la palabra que buscaba era despecho. Es que muchas veces... Vosotros, perdonad por estar grabándome así sin ningún corte, pero es que muchas veces, me ocurre muchísimas veces el de que empiezo a encontrar ciertos sinónimos, pero no la palabra perfecta, que me está rondando por la mente, pero no termina... Despecho. Que está despechado el señor Gabe Newell, por este motivo, porque Sony ha metido mucho dinero a los de Epic Store, y que por ese motivo, en un programa australiano, dice así muy rápidamente lo de Xbox, como si lo estuviese muy estudiado, por si alguien le pregunta en cualquier momento, te va a responder eso, y que no tenga que ver con lo que es su opinión real, o con lo que es su opinión personal. A ver... Yo lo digo así de claro, porque es que estoy completamente seguro de ello. Pero es que aquí no debe de caber ninguna duda. O sea, aquí, y tengo que decirlo así, aquí es donde se ve la parte del corazón, por así decirlo, del usuario, fanatismo, y solo un fanático de verdad puede tener dudas. Tú le preguntas a cualquier persona de la industria con un poquitín de nada de responsabilidad, con un poquitín de nada de importancia, de peso, lo que es la industria, y que no esté metido en Sony, o no esté metido en Xbox, es que ni siquiera pienso que el 99%. Estoy segurísimo que el 100%, si tú las preguntas a nivel personal, en una conversación coloquial, sin que haya cámaras, sin que sea una cosa profesional, en donde el tío se pueda sentir a gusto, sin tener esas responsabilidades, porque, como es lógico, tanto Sony y Microsoft van a ser sus principales socios, si una empresa es cierta parte, por lo tanto, no les gusta hacer esta clase de declaraciones en público, porque se buscan problemas directos. Pero estoy completamente seguro de que no el 99%, el 100% de todos, de todos y absolutamente todos los desarrolladores, van a tener una cosa clara. ¿Cuál es mejor videoconsola? ¿La Xbox Series X o la PlayStation 5? ¿El 100% te va a decir la Xbox? ¿Es mejor? Punto. Otra cosa ya, es si en el futuro, veremos cómo irán los videojuegos, veremos cómo irán las ofertas, veremos cómo irá todo ya, son otra clase de ingredientes, ¿no? De tanto de lo que se habla, de lo único que quieren hablar es de los exclusivos y tal, bueno, vale, lo que tú quieras, no vamos a hablar ya ni de su creación, ni de lo del Game Pass, ni lo de xCloud, lo que es la videoconsola en sí, el 100% te va a decir Xbox, pero de verdad, ¿tanto os sorprende esa respuesta? Lo que dice Game Newell en una centésima de segundo Xbox, y que le pregunta, es que me hace gracia, ¿cómo responde con esa solvencia? Él, es que me encanta, porque no tiene por qué dar argumentos, es que es verdad, lo hace muy bien, el tío ya es un dios en el PC, el tío es un dios, y dicen, ¿y por qué es mejor? ¿por qué es mejor la serie X que la PlayStation 5? y el tío consume, pues porque lo es, y solo le faltó decir, y punto, pues porque lo es, es que es mejor, no hay mucho más, y esto se ve que le duele a mucha gente, le duele mucho, y dices tú, por favor, un poquito más de madurez, ya no digo que, la gente por supuesto, que se quiera comprar la PlayStation 5, por delante de la serie X, por supuesto, y si la preferís, por sus juegos exclusivos, por supuesto, pero ¿por qué os duele tanto, el tener que aceptar, que la Xbox Series X, es mucho mejor videoconsola, que la PlayStation 5? Pregunto, ¿cuál es el problema, que tenéis con eso? Para vosotros, lo preferís, porque tal y cual, pero ¿qué problema tienen, con que Game Newell, por ejemplo, diga eso? Y como os digo, el 100% de los desarrolladores, los desarrolladores, te lo dirán, en una charla personal, e íntima, todo, ¿qué problema hay? Pues tranquilos, que vamos a leer, los problemas que hay, los problemas que hay, esta noche en el directo, en los comentarios, de los Pipero Lloronier, porque, simplemente, por hacer una declaración así, es que le pegan por todos los lados, le hacen polvo, bueno, vosotros lo paséis muy bien, con los videojuegos, que lo paséis muy bien, con el PlayStation Infinity Pass, un abrazo a todos, que lo paséis, por supuesto, muy bien con los videojuegos, videojuego gratuito, de Shaxelandia, para móviles, muchísimas gracias, de corazón, y muchísimas gracias, de corazón, por hacer vuestra compra, por Instagram, desde mi enlace, esos videojuegos digitales, los más baratos que hay, así que muchísimas gracias, de corazón, por apoyarme desde ahí, muchísimas gracias, de corazón, por apoyarme desde Amazon, haciendo cualquier compra, de cualquier clase, de índole, desde mi enlace, os estoy muy agradecido, y nada señores, es que ya está, eso es como si ahora, yo entro, doy una pataleta, porque cualquiera diga, que la PlayStation 5, es mejor, que la Xbox Series X, bueno pues ya está, pues él sabrá, yo ya sabré, lo que hace, lo que decir, y tal igual, pero bueno, cada cual, pero esa rabia, y ese odio, ese odio, así tan a flor de piel, tan inmediato, y luego ver, lo de Vandal, y lo de 3 de Juego, como han cubierto, esta noticia, que es penoso, como la han cubierto, bueno en 3 de Juego, encima dicen, bueno si, Game Newell, también hizo unas declaraciones, sobre PlayStation 3, que no eran, ni muchísimo menos buenas, y luego un tiempo después, estuvo presentando, portal, para PlayStation, señoras, se le llama el negocio, es que no, no es como tú, pipero, que tú, eres lo mismo que, perdona que te diga, lo mismo que, un gusanito, en lo que es la industria del videojuego, no eres nadie, tú te puedes permitir, dar una opinión libre, sobre videojuegos, pero esta gente, que está negociando, y que está metida, de lleno aquí, pues si, en una conversación, coloquial, pues te puede decir, Game Newell, que la PlayStation 3, que es mucho peor, que la Xbox 360, y luego, pues ver, que tiene que hacer, una presentación, pues si, del portal, en la PlayStation, son negocios, pero no, pero es que, fíjate lo que dijo, y fíjate lo que hizo, es que no es, no es una persona, como tú, Pipero, es que me hace, a mí es toda una gracia, en fin, vosotros lo paséis, muy, muy bien, es como, yo que sé, los futbolistas, en su, lo que sé, en su casa, en su cosa personal, dicen, pues soy de tal equipo, y luego, firman, por el equipo rival, a ver señores, son negocios, es que no sé, muy bien, pero bueno, no pasa nada, vosotros lo paséis, muy bien con lo que dijo, un enorme abrazo, a Tluego, a Tluego, a Tluego, a Tluego, a Tluego, a Tlue, a Tlue, yeah,